María Blanco, hola, aquí esperándolos, mil besos a mi guapo Carlos, no sé qué tienes, me enamora, ah, un saludo al señor Roches. Muchas gracias María, eres maravillosa, me levantas la moral en usted, bueno y aquí al señor, bueno seguramente, míralo cómo lo tienes ya, realizado, realizado, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos una vez más aquí en Otros Datos, yo soy el guapo, el que te enamora María, yo soy Carlos Salarraqui, y yo soy Ricardo Rocha. Te doy un saludo, oye, un saludo para Rocha. Pero mira, Maribel Alemán, besos a los más guapos, Ricardo y Carlos, Patricia y Tuarte, lista mis poliamores, los admiro, adoro y respeto, también nosotros Patricia. Ahí está Patricia, y este que no se convence. Luego María Blanco, hola, aquí esperándolos, mil besos a mi guapo Carlos, no sé qué tienes que me enamoras, ah, un saludo para el señor. Un saludo, bueno, muy bien. Marina Ramírez, saludos desde Monterrey, buenos días. Bueno, muy bien, este, gracias, gracias a todas, insisto y a todos por acompañarnos. Mónica del Carmen, gracias Mónica. ¿Qué? Buenas tardes, besos y abrazos a los dos, desde Cuatracualco. Ahí está, ahí está la cosa pareja para que veas. Iliana Murman, ya me la quitaste. Ajá, mira, dice que somos el duodinámico, alguien ahí. Rosa López, saludos desde Veracruz, desde el puerto, mi admiración para ambos. Rosa, sé neta, ¿a quién admiras más, a él o no? No, ella se está limitando a la admiración, está hablando de sentimientos. Sí, Burgos, muy buenos días, mis amores, les deseo un excelente programa como cada jueves, los espero con ansias todos los jueves, sobre todo a mi amor, Carlitos, muchas gracias. ¿Estás inventando tú? Sí, sí estoy inventando, nada tonto. Oye, ya te pareces al actual gobierno, ¿cómo se les ocurre inventar tantas cosas? Vamos a hablar, por cierto, de los inventos ahora, a la propuesta electoral de AMLO, vamos a tener tu carta, que me encantó, si hay chance, pues metemos mi columna. ¿Dónde estaban ustedes? Le pregunto al emperador y a su séquito, ¿dónde estaban? Porque ya sabes que para todos sale con que... ¿Y dónde estaban ustedes? ¿Y dónde no sé qué? Y que callaron como momias. Me encantó la tuya. Qué bueno, a mí también la tuya, con el debido respeto. A ver, en la... Mira, Almudena, un saludo desde Madrid, par de majos. Ay, Polines, Almudena. Lola Gaudiano. Oye, Lola, besos a los dos desde Phoenix. Hasta donde recuerdo... Lola... Se acaba de ir una tocaya tuya, una escritora espléndida, Almudena Grandes, que se ha quedado para siempre con sus obras. Bueno, una escritora... La poeta, ¿no? Una escritora, ¿eh? Era poeta. Sí, una escritora y poeta sensacional. A ver, fíjate, lo que vamos a tener para que se animen y no se vayan, la liberación de Alejandra, justicia a medias. Y vamos a... Y Gertz, y Sheinbaum, y Godoy, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde está? A ver, la carta de la Racki, la columna de su servidor, ¿dónde estaban ustedes, emperador y su corte? El avión presidencial para bodas y 15 años. Nada más ahí les va. Esto está muy divertido. ¿Qué? ¿550 mil pesos la hora? Sí. Y uno del público, que es un encanto, dijo, ¿y van a poner tubo? Bueno, analizaremos. Ah, ¿sabes lo que pasa? Que mis cuates, este, coreógrafos, digo, son modestos, pero son coreógrafos de Tepito y La Lagunilla, que son los que ponen los bailes. Sí. Tú les pagas a ellos y ellos van y te ponen el baile, ¿no? Sí. Ya pidieron los planos del avión, güey. Para ver cómo van a hacer los bailes en medio de los asientos y todo eso. No, es que es un error y no lo entienden. ¿Qué? El avión es para que si tus amigos se casaron en Cancún, tus amigos paguen el transporte a todos los invitados en el avión. No, pero para que pueda haber bodas en el avión. No, no. A lo que yo no sabía. Ah, ¿tiene que ser volando? Es volando. Pues si el estúpido avión nunca vuela. No. Siempre está parado. No, no, no. Entonces, ¿se pueden hacer las fiestas ahí? No, es una confusión. ¿Pero no es para el pueblo? Entonces. No, porque son 250 mil pesos la hora. Pero si es para el pueblo bueno y sabio. Ah, pues, pregúntale. Yo creo que... Dicen que primero los pobres. Sí. Por eso los coreógrafos de Tepito y de La Lagunilla ya pidieron los planos. Para ver cómo le van a hacer con los chambelanes y la muchacha que va y viene. La escalera no hay pedo porque suben los novios muy bonitos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Vamos a ver la propuesta. Bueno, luego hablamos de... La propuesta electoral. Luego hablamos más en detalle de la puntada del avión. Bueno, a ver, ¿por qué decimos que la liberación de Alejandra es una justicia a medias, Carlos? ¿Por qué a medias? Pues mucha gente dice, ah, pues ya, ya, ya la liberaron a la señora. Ya se hizo justicia. ¿Tú crees que se hizo justicia? No, 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 no. Todo esto fue político. ¿Por qué? A ver, ¿cómo le reintegras 500 y tantos días de su vida a una persona? Es como si le robaras parte de la existencia a alguien. No hay duda. Pero además que la llevaras a una sobrevivencia de degradación terrible. Sabes que esta mujer, Alejandra, estuvo primero en una prisión para dos personas, con una chica jovencilla ahí. Después metieron a 18. Ahí en la ciudad. Sí, la asinaron ahí a 18. Y tú sabes cómo reacciona la gente con ese hacinamiento. Ella vivió violencia. Mujeres que se peleaban terriblemente entre ellas, ya sacándose los ojos. Las carencias, el dormir en el suelo. Y mientras tanto, un señor llamado Gers Manero estaba tan contento tú. Sí, muy contento. ¿Eh? Muy contento. Hasta le decían las llamadas secretas, es una pendeja. Hay que tener esa pendeja no sé qué y esa pendeja no sé qué. Entonces, por eso decimos que es una justicia a medias. Porque, a ver, ¿qué va a pasar? Mira, lo que hizo la Corte, claro, en términos jurídicos, muy elegantes, pero en términos prácticos, fue decirles al señor Gers Manero, a la señora Sheinbaum, porque ¿tú crees que la señora Godoy se maneja por su cuenta? No, hombre. La procuradora, claro que estaba enterada Sheinbaum y estaban de acuerdo con el fiscal, pero lo que hizo la Corte es decirles, a ver, inventaron un caso. Sí. No hay materia. Le buscaron por toda la gente, no hay materia. Inventaron un caso, inventaron un delito. O sea, ¿quiénes son delincuentes? Pues los delincuentes. ¿Gertz? Gertz. ¿Shanebaum? ¿Shanebaum? ¿Y Godoy? Esta señora rara, sí. ¿Sí? No es rara, corresponde al estilo de toda la 4T en el gobierno, pero bueno. Sumisa. No, ya mejor no digo. Ya sé qué estilo. Este, a ver, eso tiene que haber justicia, tiene que haber un reclamo hacia estos señores y decirles, a ver, ¿usted por qué inventó este caso? ¿Por qué inventó un delito que ni siquiera está en el Código Penal? Y hay que hacer justicia sobre eso, porque encarcelaron injustamente a una persona y tuvieron bajo acoso durante también esos 500 días a otra mujer de 92 años que estaba siendo amenazada. Ya tiene 95. Bueno, estaba siendo amenazada permanentemente para ser capturada en cualquier momento. Es terrible, tú no puedes vivir así. Y yo te voy a hacer un comentario a ustedes también. Lo hice hoy en la mañana en Desayunando. Ahí les va, porque todos son es neta y hechos. Alejandra Cuevas no tiene nada que ver. Su mamá era la pareja de su pareja. Por más de 50 años. Por más de 50 años. Gertz se la quitó y se llevó a su hermano con doctores de la Universidad de las Américas. Se muere su hermano, además tenía, ya era bastante mayor de edad. Y Gertz, al no encontrar culpas, mete a la cárcel a la hija de la pareja de su hermano, que la señora Alejandra, que tenía de velo en el entierro. Nada. Ok. Le inventan un caso, que eso lo explicó Javier hoy en la mañana, que no existe. Pues por lo que te estoy diciendo, le inventaron el caso y le inventaron el delito. Sí, sí, exacto, pero no existe la ley. No, 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 no está en la... Y a Alejandra le inventaron otro caso, que ni siquiera vivía ni con la mamá, ni no vivía con el marido o la pareja de la mamá. Y la terminan metiendo en la cárcel y la terminan metiendo con 18 gentes. Capítulo 1. Bueno, resultado de esto, si no es por los hijos, por toda la sociedad y por todos los medios de comunicación, la señora hubiera seguido. Ok. ¿La tenemos en sus expresiones o no? Lo que ella dijo, de que agradecía a todos por haber estado... Porque dice, si quieres la escuchamos, porque lo dice muy claramente. Dice, no estoy libre por un acto de justicia. Correcto. Estoy libre gracias a ustedes. A ver, mira, aquí está... Es ella, ¿no? Sí. ¿Verdad? A ver. Una cosa tengo muy clara, es la que tengo más clara del mundo. Sin ustedes, esto no hubiese sido posible. Ahora estoy libre, pero estoy libre ¿por qué? No estoy libre por las instituciones, no estoy libre por el fiscal, estoy libre por ustedes. Que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos. Eso es lo más importante, ni tengo manera de agradecerlo. Pero una vez más me doy cuenta que la sociedad sí podemos presionar y sí podemos lograr lo que queremos. Así como me ayudaron, que fue una ayuda, les repito, no estaría yo aquí platicando con ustedes. Seguiría en una celda en Santa Marta. Ahora todo terminó, pero no termina. Necesitamos que me ayuden para que ahora que esté terminado todo el proyecto de la asociación, me ayuden a sacar personas inocentes como yo. Ahora fue libertad para Alejandra. La próxima será la libertad para mi mejor amiga, libertad para Mara. Y así me encantará que todos llegamos en esta lucha, porque yo nunca hubiese ayudado a alguien que no conocía. Me dieron un ejemplo y una lección de vida en la cual, sin ustedes, estaría yo nuevamente presa. Muchas gracias. Fíjate cuánta verdad en dos minutos y cuántas mentiras durante meses del señor Gilles Manero. Cuánta verdad a mí se me enchina el pellejo escuchando a Alejandra. Porque ahora lo que quiere hacer es esta agrupación para ayudar a sacar a gente inocente que ya conoció y que está en la cárcel. Pero lo principal, insisto, es que tiene que haber... ¿Por qué va a haber impunidad para los funcionarios? Es que ahí es un deporte. A ver. Ok. Entonces, alguien absolutamente inocente al 100% termina en la cárcel. El que la acusó, que es familiar de ella, con toda la mala leche del mundo, la retuvo en la cárcel. Con toda la mala leche. De hecho, hubo grabaciones que dicen que se tiene que quedar. Y peor, más grave. Oye, ya tenemos a tales ministros. Ya tenemos comprado a cuatro ministros. Sí, bueno. Bueno. ¿Cuál es el resultado? La señora inocente en la cárcel y el fiscal que la metió con pura mala leche ratificado por el presidente. Así que dice, otra vez, otra vez, vuelve. Este buey es a toda madre, no mames. Sí. Se queda. Sí, sí, claro. Luego, una señora que se llama Rosario Robles, que es tu amiga y mi amiga, se presenta en el juzgado. Estaba fuera de México. Sí, pero vino en buena onda. Le dijo a Marianita, hijita, el que nada debe, nada teme. O sea, vamos. Le falsifican una licencia y esa licencia es la que dicen que por esa licencia que dijo que vive donde no vive, al tanque. Ok. El sobrino juez de la padierna. Sí, es el que la condena. El que la condena. Pero sin juicio, ¿eh? Sí, claro. O sea, no es una condena. No es una condena, es una orden. Orden, al tanque. Ok. El juez padierna, o como se llame ese buey, no hay pedo, sigue. ¿Cómo se llama la procuradora? Ernestina Godoy. Esa. No hay pedo. Aquí es la libertad de todo mundo y no sé qué. Y otro cuate no sale, porque fíjense que la señora Rosario Robles puede huir del país. Sí, es un lado. Hijo de puta. No dijo, si le ponen un brazalete y le quitan el pasaporte, la señora Robles no sale. De todas maneras no podría. No, no sale. Es que te lo imaginas saliendo en la cajuela de un coche. No volaré. Sí, exacto. Bueno, con esa mala leche, toda esta bola de mierdas y corruptos jueces siguen y doña Rosario Robles no puede salir bajo fianza y que se huye del país y no le quitan ni el pasaporte ni le ponen esto. ¿Cómo se llama la obra ahí? Aberración. Mala leche. Venganza. Venganza política. Venganza política. De Andrés, ¿no? Esa sí es de Andrés. Claro, te voy a explicar. Bueno, les voy a recordar a todos por qué. Porque Rosario Robles era la pareja sentimental de Carlos Ahumada. Carlos Ahumada es el que graba los videos de aquel que era secretario particular de López Obrador, el profesor Bejarano. Ah, correcto. René Bejarano, correcto. Graba esos videos. Graba también a Imas, que era esposo de Claudia Sheinbaum entonces. Bueno, y como les daba lana, tenía la precaución de grabarlos. Y entonces ahí tenía ese y todos los videos cuando se revela. Y tiene. Y tiene. Y cuando se revela ese primer video, ya sabes quién, enfurece y le atribuye a Rosario Robles haber hecho un complot, suponiendo, como dicen los abogados sin conceder, que hubiera sido cierto eso. Bueno, la acusa si hay algún señalamiento o algo de un fenómeno de corrupción o de injusticia, de lo que tú quieras, de fuga de información. Pero lo que tú dices, eso no se vale. No. Detenerla y meterla a la cárcel así abruptamente. Teníamos por ahí hace rato. ¿Vale la pena oírlo? ¿Quieres oírlo al presidente de la corte o no? O ya no. Sí. O ya no. No, lo que diga el público. Es que el público se tiene que enterar que no hay estado de derecho en este país. Ahí está lo que dice, que en términos cristianos significa que se inventaron un caso. Los señores Gertz, Sheinbaum y Godoy. A ver. Se instruye en este momento a la Secretaría General de Acuerdos para que, por los medios más eficaces y expeditos, notifique a las autoridades correspondientes la determinación de este tribunal pleno y, en consecuencia, se ponga en absoluta e inmediata libertad a la quejosa Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, por lo que se refiere a la causa penal 190 diagonal 2020 del índice del juzgado 67º penal de la Ciudad de México. Bueno, no viene la parte donde dice que fue un caso prácticamente inventado. Lo dice en otro momento. Pero el hecho de que los 11 ministros hayan votado en este sentido te da idea de que no había tema. Como dicen los abogados, no había litis, no había materia de... Correcto, pero dime una cosa. ¿Por qué se tardaron 100 días en la Suprema Corte? Ah, también, eso hay que decirlo. Bueno, la Suprema Corte se lava la cara ahora, pero acuérdate que, según los abogados y según el entender lógico, hace por lo menos un año, un año y cachó, estaba un tribunal de rango inferior, la Suprema Corte pues es la Suprema, güey, ya no hay nada después de ella, un tribunal estaba ya a punto de ordenar su liberación y entonces Gersmanero opera para que la Corte atraiga el caso. Y el momento en que la Corte atrae el caso... ¿Pero por qué? Porque son argumentos, es política, inventan cosas, inventan motivos y entonces al momento de atraer el caso a la Corte, no se da la orden para la liberación de ellas y se reinicia de cero todo el proceso. Eso es una petición, una presión de Alejandro Gersmanero, lo que nos preguntamos mucho, oye, qué cantidad de expedientes y qué carajas cosas sabe Gersmanero, qué le sabe a los ministros, qué le sabe al presidente, qué le sabe a la familia del presidente para poder tener ese poder brutal de levantar el teléfono y decirle a Claudia Sheinbaum, a mí me pones a trabajar a mis órdenes, a tu señora esa que tienes ahí, ¿cómo se llama? Godoy, esa, que trabaje bajo mis órdenes para que metan a la cárcel. Pues sí, así se están dando las cosas. Tú lo has dicho muchas veces. Muchas veces. La justicia, cómo se está aplicando. El Estado de Derecho no existe. No, no, no. Bueno. Ok, bueno, y sigo. Ya hablamos de la señora Cuevas, ya hablamos de Rosario. Yo sigo muy encabronado con lo de Rosario. O sea, se ve la mala leche, es que en un sentido común... Hoy fueron los familiares a Palacio otra vez. ¿A qué? A levantar la voz, habló Mariana ahí en Palacio a decirle al presidente que se haga justicia. También, aprovechando ahora sí que el caso de Alejandra, que se haga justicia en el caso de su mamá, porque con su mamá tampoco se ha iniciado juicio alguno, Carlos. ¿Cuánto lleva ya Rosario en la cárcel? Fíjate, y no hay un juicio, no hay señalamientos. Ahora, de verdad, si tú te equivocas en la dirección, vamos a suponer que te equivoques en la dirección para una licencia. ¿Eso es motivo para que te metan a la cárcel? Claro que no. Bueno, ahí está. Pero no se equivocó ella, ¿eh? No, claro, se lo inventaron, hombre, o sea, estoy poniendo así un caso, ¿no? Este, bueno. Ahora vamos con Titina. Titina quería a la mala quitarle a Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Sí. Sí. Este, la delegación, para que Morena la recupere. Le arma un pedotote a Sandra Cuevas diciendo que le gritó y le pegó a los policías y que los policías se ofendieron. Me decía Sandra Cuevas, oye, yo mido unos cincuenta y siete y estos monos unos ochenta y tantos, o sea, brincó para pegarle. Supermujer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también está loca Titina. Por poco la metí a la cárcel. Sí. O sea, no mames. Pero ahí también opera una venganza política. ¿Por eso? ¿Cuál? El hecho de que dicen que Ricardo Monreal, o sea, que Sandra Cuevas siempre ha tenido su carrera política muy ligada a Ricardo Monreal. Es cierto, es cierto. Y Ricardo Monreal nunca lo ha negado terminantemente, pero dicen que con ese apoyo logró el triunfo. Yo no creo que por un apoyo a ese nivel la gente haya salido a votar por ella. La gente salió a votar por ella porque está harta de Morena. Y lo demostró no solamente en Cuauhtémoc, sino en otras ocho. O sea, ganaron nueve de dieciséis alcaldías, que no se nos olvide. Lo que pasa es que Cuauhtémoc, que es especialmente significativa... Es la grande. Porque es fundamental. En primer lugar, hay algo que no todo el mundo advierte. Es una de las alcaldías con mayor presupuesto. Ah, nene. Fíjate, están Iztapalapa, aunque no me lo creas, es una de las alcaldías en todo el país, de mayor presupuesto. Hay por ahí en Jalisco también y en Nuevo León dos o tres alcaldías con mucha lana. Pero aparte de todo, es el corazón político, es el corazón histórico del país, Cuauhtémoc. Ahí están el Zócalo, el Palacio Nacional, el Ayuntamiento. Entonces, les jode a los morenos muchísimo. Que no gobiernen ahí. Pues ese es su mera mata. Y se lo quieren quitar a la mala. Y lo quieren quitar a la mala. Entonces, porque eso... Les dolieron las nueve alcaldías, pero esa... Uf, les volteó el estómago al revés. Mira, ya para terminar este caso, vean hoy desayunando el de hoy. Estoy vomitando. O sea, de verdad, hoy amanecí de muy buen humor y terminé de mal humor. Para acabar el caso, una inocente en la cárcel y el familiar, que es el fiscal general de la República, apapachado por el presidente, uno. Pero después de dos años y pico. Sí. Una delegada en Coyoacán, acusada por dos policías, que supermujer Hércules les partió la madre. Y Titina por pocos se los quita. Y luego una Rosario Robles, que está en la cárcel, que no ha tenido juicio y que es por venganza del presidente, sigue en la cárcel. Y Lavalle, ex senador, por culpa de un chofer o no sé quién, que dijo que... Él dijo que le dio la lana a Lavalle. Ah, te creemos, güey. Te creemos al tanque. Sin juicio. O sea, la esencia de este país es que si antes no había Estado de Derecho, hoy menos. O sea, qué mierda. Este gobierno de verdad es una vergüenza. Y la hipocresía de tu amigo Andrés Manuel, puta, este Estado de Derecho es impresionante. Yo te iba a decir, ¿y qué pasó con Pío? Ah, por eso. Estaban los videos ahí recibiendo la lana. Por eso. Y la prima. Y ahora hay una sobrina ahí en Tamaulipas, también sobrina de ella que pide moches. Ya estaban ahí los... Oye, sí, vamos a empujar esta iniciativa, pero ya sabes que ahí vamos, ¿no? Este, no sé cuánto. Sí, o sea, perdón. Oye, no se salva nadie en esa familia. Y la Casa Gris, ni me digas. Entonces, los malos son los buenos. Nos saludo Néstor Leal, de Gran Bretaña, de Cambridge. Dale. Siempre nos saluda, es un encanto. Nos mandó 10 libras, muchas gracias. Y please, entrevisten a Samuel, el gobernador de Nuevo León. Tiene buena plática. Así lo vamos a hacer después de Semana Santa. Me parece muy bien. La carta, ¿no? La carta. La carta de Alarraqui. Venga, venga, hoy está en el... Alejandra Cuevas, a ver, rápido, les contesto dos cosas. Alejandra Cuevas y sus hijos vienen el próximo jueves. Ha desayunado con este. Y luego alguien me puso que me ve en un video abrazando a Andrés Manuel. A ver, les digo la historia de ese pinche video. Ok. Fue hace tres años. Fue en el mes de febrero de él cuando entró en el 18. En el 19. En febrero del 19. Él entró el primero de diciembre. Formalmente el primero de diciembre del 2018. Pero empezó a gobernar desde julio. Antes, claro. Porque Enrique Peña Nieto le dijo bye-bye. Sí. Entonces, fui a jugar con unos... Ah, sí. Alex García Oca. Carlos, si abrazaste a AMLO. Es reciente este video. No, hijo. Sí lo abracé. Este video es de hace tres años. Fuimos unos amigos a jugar golf a Los Cabos. Estábamos de regreso ese domingo para México. Yo estoy leyendo una revista muy a gusto. Uno de mis amigos me dice, voltea con cuidado a la derecha porque creo que va a venir con nosotros. Volteo a Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Me ve, porque además era a una distancia como de siete metros. Ajá. 10 metros. Me ve, me hace así. Ese es el presidente de la República. Además, nos conocemos bien. Recién llegado. Además, todavía no hacía todo lo que hizo. No, no, me paro por respeto y voy a ir a saludar al presidente. Claro. Nos damos el abrazo de Acatempan, que por poco me fractura la espalda. Sí. Pero cariñoso, bien. Oye, ¿se dieron beso? No. No. No, beso no. No, pero... Porque Sicilia sí le quería dar beso, pero él dijo que ya no, que beso no. Pero, este, ¿cómo está Beatriz? Qué bueno presidente, no sé qué. Gusto en saludarte. Esa fue la plática que filmaron. Se sube al avión. Bueno, yo sí voy en business, neta. El inventurista. Pasa, le doy mi cojín, le digo, presidente, para tu espalda. No, Carlos, estoy bien. Presidente, tómalo para tu espalda. Has trabajado mucho. Me dijo que no, gracias. Esa fue la historia del video. No sé quién, bueno, pues alguien, tu amigo, ¿cómo es Jesús? ¿Qué madre? ¿Qué? A mí, sácate. ¿Cómo se llama? Jesús Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas. Ese. Ah. Yo creo que él la subió. Bueno. Pero bueno. Ah, y a ver, había alguien ahí que me estaba dando la razón con el avión. Este, y me dijo, bueno, tienes razón, Ricardo. ¿Quién era? Que Rochal, no. Este. Zahid Torres. Tío Alarraqui, no hay problema. Todos tenemos tropezones. Pues sí, yo por educado. Sí, sí, sí. Ok. No le des beso. No le di, Betty. Betty Morales, que no le dio beso. Nada más, mi mamá me enseñó a decir que ser educado y ya. Sí. Pues lo que. Bueno, por ahí, déjame ver, es que, discúlpame, había alguien que me mandó un mensaje bien lindo que decía, Ricardo, tienes razón, el estúpido avión no se mueve. Pues sí no se mueve, por eso yo digo, ¿cuándo diablos lo van a alquilar para bodas? No, yo insisto. Él dijo que era para bodas y 15 años. Ok, pero yo, habla mal, yo te explico. Si tú rentas un avión y tú has rentado por tu trabajo 4 mil veces un avión, pagas un México-Cancún 10 mil dólares por ida y regreso. Es lo que te cuesta más o menos. Bueno, supongo que el avión presidencial, que es una bestialidad, sí vale 250 mil dólares la hora, pero de vuelo. ¿De vuelo? Sí. ¿Y qué? Bueno, ya es suficiente, ¿no? Vamos a ver y a oír la carta. La carta. Ok, sí. Ok. Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna de las cartas de Alasraqui, se la dirigí a mi maestro de primaria, Andrés Cobrador. Y antes de leerles la carta, les recuerdo que me hagan dos grandes favores. El primer gran favor es que viralicen este video entre sus amigos, sus familiares, sus conocidos y sus compañeros de trabajo. Y el segundo favor, ya saben que tenemos la tienda atípica en YouTube, naveguen por la tienda a ver qué les gusta y cosas padrísimas y ojalá nos compren y nos ayuden a crecer. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar con la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a mi maestro de primaria, Andrés Cobrador. Y entre paréntesis, no entiendo nada. Mi queridísimo profe Andrés, con todo el cariño de mi alma, le escribo mi carta semanal, para que por favor me explique otra vez mi clase de civismo. Me acuerdo muy bien que nos dijo que si nos cachaban diciendo mentiras, nos iba a crecer la nariz como pinocho, y que nuestros papás nos podían castigar sin salir de la casa dos fines de semana. De hecho, nos enseñaste a no mentir, nos enseñaste a que no seamos tramposos, que robar era lo peor que una persona podía hacer, que si a uno lo cachaban robando, seguro lo metían a la cárcel. Me acuerdo también que era muy importante ayudar a los más necesitados, que ayudar a nuestros semejantes era una llamada de nuestro corazón. También me acuerdo como si fuera ayer, que a nosotros los niños nos debían tratar con compasión y con respeto y con amor, en lugar de no darnos vacunas contra el cáncer. Obviamente, también me enseñaste muchas cosas más, pero por la limitación del tiempo, iré directamente al grano. Fíjate que han pasado varios acontecimientos aquí en nuestro México lindo y querido, que la verdad me tiene muy, pero muy confuso. Lo que te voy a contar no son historias que viví bajo la influencia del alcohol, de la mota o de la coca. Te juro que son netas. Hay seis casos muy trascendentes que están shockeando a nuestro país. El primero fue el de la secretaria de Educación Pública llamada Delfina No sé qué. Fíjate, Andrés, que esta deplorable secretaria, cuando fue presidenta municipal de Texcoco, le robaba mensualmente el 10% de su sueldo a los empleados que trabajaban en esa presidencia municipal. Ella, tiempo después, fue a juicio por robo. ¿Y qué crees? Los 11 jueces del tribunal electoral la declararon, por unanimidad, culpable. Y ella, en lugar de estar en la cárcel, Tutocayo, el presidente, dijo que ella era honesta porque vivía en una casa humilde. Y ¡pum! De la noche a la mañana, secretaria de Educación Pública y precandidata a la gobernatura del Estado de México. ¿Lo puedes creer? Otra. ¿Conoces a Rosario Robles? Pues a ella la metieron a la cárcel hace dos años y media con pruebas inventadas. ¿Y qué crees? En todo este tiempo, ni siquiera se han iniciado con las averiguaciones. ¿Y sabes por qué está en la cárcel? Por venganza de Tutocayo. En resumen, la señora Robles sigue en la cárcel sin ninguna prueba. ¡Pum! ¡Otra venganza! La jefa de gobierno, señora Sheinbaum, quiso recuperar a la mala, la delegación Cuauhtémoc, que había perdido a la buena. Quiso destituir a la delegada señora Sandra Cuevas, pero se dio cuenta que este caso podía explotar una bomba y, como miedosa que es, se rajó. Siguiente caso. Exsenador Lavalle, dos años en la cárcel porque un soplón de basura que buscaba protección lo denunció mintiendo de arriba a abajo. Con esa mentira y sin ninguna prueba, lleva dos años en la cárcel. Y, por último, la señora Alejandra Cuevas estuvo 520 días acusada por una tontería que ella nunca tuvo nada que ver. Si no es por el ministro no sé qué Ortiz Mena y los otros 10 jueces de la Suprema Corte de Justicia, la señora Cuevas seguiría por muchos años más en la cárcel. ¿Y sabes quiénes son los culpables de todos estos casos? Alejandro Gertz, el fiscal general de la República que ha actuado con una mala leche impresionante y su cómplice, la fiscal general de la Ciudad de México, una tal Ernestina Godoy. Una persona con cero ética y cero honestidad, que no acepta ver ni siquiera las pruebas de inocencia de un caso de un conocido mío. Maestro Cobrador, ¿cómo se llama esta obra? Bueno, muy fácil, los cerdos de mi barrio, cero ética y cero honestidad. Total, un asco y una vergüenza. Amigos, vengan un lindo fin de semana, cuídense toda la semana y nos estaremos viendo el próximo jueves, si Dios quiere. Buen día. Iba a ponerle el silencio de los inocentes, pero me dio hueva. No, 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 hay que ser todavía... Los cerdos de mi barrio están bien, ¿no? Me pareció muy bien. Oye, antes de mi columna, hay varias personas que nos están diciendo que por qué estamos evadiendo el tema de la votación del día de ayer, cuando se estaba dirimiendo si se llamaba a los responsables del Tren Maya. Y mucha gente se extrañó de que Lili Tellez, gente muy distinguida de diferentes partidos, como Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, no hubieran estado en la votación porque faltaron dos votos para obligar a los morenos a que vinieran los responsables de la construcción del Tren Maya. Ya, el día de ayer. Y de pronto, pues estos no se aparecieron en la votación y por eso ganó a la mayoría de Morena para evitar que fueran llamados a comparecer los responsables de la construcción del Tren Maya, que está significando un desastre ecológico terrible en su construcción, ¿no? Porque es una región, ya lo sabes, desde muy próximo. O sea, ¿ya se va a esconder la información? ¿Otra vez? Ya no los van a llamar. Porque la ausencia, a mí me extrañó mucho de Lili, que es muy agarrida, la ausencia de Lili, de Mancera, de Osorio Chong, de unos ocho legisladores que simple y sencillamente, de manera misteriosa, no se aparecieron el día de ayer y por eso ganó a la mayoría de Morena para decir, no, 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 no es necesario que vengan los responsables de la construcción del Tren Maya. Pero que Lili hizo una declaración porque no fue, tengo entendido. No sé, la verdad, ya no sé qué dijo. A ver si alguien tiene por ahí el dato de qué fue lo que dijo Lili Telles o si la tenemos grabada. Bueno, Lili viene el lunes a su programa, pues hay preguntas. Seguramente ella lo va a abordar, ¿no? Y tendrá una explicación. Bueno, a ver, ¿ya vamos a la columna? Sí, está buenísima, véanla. A ver, venga, aquí está. Para Eugenio, Ofelia, Bárbara, Natalia, Rubén y toda la banda fraterna. Como siempre, el presidente López Obrador es muy injusto, sobre todo cuando responde a señalamientos y críticas, como ahora que un grupo de artistas le pidió que se revise la ruta del Tren Maya de Cancún a Tulum por sospechas fundadas de devastación de selva y cenotes. La respuesta furibunda inicial no fue racional, sino estomacal. Los tachó de pseudoambientalistas de ocasión, de que les pagaba la conservadora mafia del poder y su cantaleta de siempre. ¿Dónde estaban cuando tal o cual? En este caso, cuando la devastación por Xcaret y otros centros turísticos. Yo no sé dónde estaban, y tal vez ellos no se acuerdan, o como en el caso de la talentosa niña Lafourcade, ni habían nacido. Lo que sí sé es que hoy están en todo su derecho a manifestarse, como en cualquier democracia contra una decisión de gobierno que consideran perjudicial para esta casa común que es México. Así que, además de injusta, la preguntita es riesgosa, porque puede tener un efecto de boomerang para el presidente y su séquito. A ver, ¿dónde estaba López Obrador cuando la guerra sucia priista de 1969 a 1989 con su saldo brutal y sangriento de 500 desaparecidos y miles de muertos en el aplastamiento de pueblos enteros en Guerreros y Chiapas? Pues resulta que Andrés Manuel López Obrador fue miembro distinguidísimo del PRI que llegó a presidir en su natal Tabasco y al que le fue fiel desde 1976 a 1988, 12 años. ¿Dónde estaba Manuel Bartlett, el paladín López Obradorista de nuestra defensa energética cuando en 1988 se cayó el sistema y el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia de la República? Ah, pues casualmente era secretario de Gobernación y encargado de la elección que favoreció a su candidato Salinas de Gortari. ¿Dónde estaba Marcelo Ebrard cuando la tragedia de la disco News Divine en la que murieron 13 jóvenes por un criminal operativo policiaco? Bueno, Marcelo fungía como jefe de gobierno. ¿Y dónde estaba la heredera designada Claudia Sheinbaum cuando el temblor del 19 de septiembre del 2017 y el derrumbe del colegio Rebsamen que aplastó a 19 niños y 7 adultos por una construcción irregular de la que luego se ocultó el expediente pese a una advertencia un año antes? Coincidentemente, Claudia era delegada en Tlalpan acusada por los deudos de negligencia, por lo menos. Y luego, ¿dónde estaba cuando el otro colapso reciente, el de la línea 12 del metro, con sus 26 muertos y su inaceptable falta de mantenimiento? Ah, olvidaba decir que ya ahora Sheinbaum funge como mandamás favorita de la Ciudad de México. Caso Gertz Cuevas, justicia a medias. Por cierto, Claudia tiene que responder por qué, con su cancervera Ernestina Godoy, a cargo de la Fiscalía de Justicia Local, inventaron un caso con todo y delito maquinado para mantener en prisión injusta a Alejandra Cuevas y con una inaudita orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán, de 92 años, ambas acusadas por el impresentable fiscal Alejandro Gertz Manero de haber propiciado la muerte de su hermano Federico. Las dos pseudo funcionarias fueron cómplices morenas de Gertz y deberían, por mínima dignidad, renunciar. Claro, Claudia, con su habitual cara inexpresiva, podría decir, si yo solo soy la jefa de gobierno... Bueno, ahí están. Opiniones como María del Río, seguramente cuando sea la reforma eléctrica se volverán a enfermar todos. Yo le tengo mucho aprecio a Lili, pero tiene que decir algo. Dice que ya alguien nos dijo que había dicho que estaba enferma de la columna de varias vértebras y que se tuvo que atender. A ver, a mí sí me consta que está mal de la espalda porque cuando hemos tenido juntas y todo, a la mitad interrumpe, me duele la espalda. Hasta yo le recomendé al doctor, pero no sé qué pedo. Aunque hubiera ido, hubiera faltado un voto. Bueno, pues sí, pero bueno, esencias de mujer. A ver, Carlos, me deben mi taza y mi playera por el nombre de otros datos. A ver, esencias de mujer. Esencias. Cómpralo, no tenemos nada para regalar. No, 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 yo sí. Porque ella nos regaló el nombre maravilloso de otros datos. Yo le voy a comprar un kit. Nada más dime a dónde te lo mando, esencias. Ok, porque no sé si, yo soy muy, muy, la verdad, muy torpe para todos estos manejos cibernéticos. Pero me dices a dónde y yo te lo hago llegar. No, o lo puedes pedir y que te llegue a tu casa y luego ya que lo venga a recoger a tu casa. ¿Qué pasó? Y si está bueno, nada. No, Carlos Alarraqui. Sí, por amor de Dios, más respeto a nuestra audiencia. Esencias, tú dime cómo te lo hago llegar. Dame la dirección y yo. A ver, Mayra Rodríguez, me caen súper bien, pero a Carlitos lo amo, obviamente, gracias. Vengan, León, a comer, los invito. ¿Les parece la estancia argentina? Sí, ¿lo conoces? Nada más que Carlos no puede, yo sí. Perdóname. Yo sí, Mayra. ¿Tú a qué equipo le vas? ¿Eh? ¿A qué equipo le vas? Aquí, a Pumas. No, no, en el Barça. Barcelona. Eso no sirve. ¿Qué? 4-0 al Madrid. Ah, ahorita me van a... Alguien que no tiene sentido el humor. Me vale madres el Barcelona. ¿Por qué Rocha está empleando el programa para hablar del Barça? Bueno, pues todos tenemos nuestros corazoncitos. Sí, es cierto. A mí también me vale madres el pinche Barcelona. Ah, cállense, cállense. Y ahí, pero tu Real Madrid. Mira, 4-0. Ah, al León. Le vas tú al León, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y quién va en primer lugar? Pues ahí. En España. ¿Quién? El Real Madrid. Pero ¿quién está jugando mejor que nunca? A ver, a ver, toma dos. Hice una sola pregunta. ¿Quién va en primer lugar en la Liga Española? Todavía, todavía el Real Madrid. Y otra pregunta. ¿Quiénes metieron ayer 95 mil espectadores para que el mejor equipo del mundo femenil, que es el Barcelona, le ganara 5-2 al equipo del Real Madrid? Matieron récord, ¿eh? 92 mil espectadores. Ya, ya, ya. Me pico hablando de eso. Y luego se enojan. Que por qué, ay, que por qué no estamos perdiendo el tiempo. Criticando. A ver. Tienes razón. Un par de viejos lujuriosos. Sí. No, deja, lo primero no, lo segundo sí. Por eso. Muy lujuriosos. Sí. Viejos no. No, 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 no. Sí tienes razón. Esencias es hombre. Sí. Ceci Ruggerio dice esencias es hombre. ¿Que esencias de mujer es hombre? ¿Está revelando ahí? Ya no sabía Ceci. Dice, no sé, no sé, bueno, entonces, mándale la dirección a Ricardo y ya. Alfonso, Alfonso Ravo, Carlos Andrés Manuel López Obrador, el de tu carta es un ser mitológico. Cobrador. Y Andrés Manuel López Obrador es un ser mitómano. Mitómano, sí, sí, sí. De mitológico a mitómano. Sí. Bueno, bueno, bueno. Esencias, ya, 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 este, no se hagan güeyes, dice Susana Olivares, denle su taza y playera de esencias. Ok, pero. Que me diga dónde y yo se las mando. Háganos un favor, neta, de neta, de neta, por favor, métanse a la tienda atípica en YouTube, naveguen y compren cosas que hay de verdad, cosas muy, muy divertidas. La compran y se las mandan a su casa. Ah, es a lo que tú te referías. Yo lo compro, me lo mandan a mi casa y ya, lo tengo aquí y se lo mando a esencias. Exactamente. Ok, me parece muy bien. Ya entendí. Gracias, Marlet, Marlet Viveros, por tus 10 dólares, saludos desde Arkansas, a mis crush favoritos, soy su fan. Ahí está, y ya por ahí nos estaban aclarando que yo tenía razón, güey, que la que el avión. Termina de leer el amarillo. Saludos desde Arkansas, a mis crush favoritos, soy su fan, sobre todo el señor Rocha, quien sigo desde siempre. Les aclaro que Esencias de Mujer es hombre y está casado. ¿Tere Vale puede corroborar eso? Le podemos preguntar a Teresa. Ah, pues no sé, digo, si no, pues del ejército es esencia, ahí te mando tu tacita, si es cierto, ¿no? Bueno, ya ves que tengo razón y que el avión, había un mensaje, ahorita no lo estoy viendo, ya lo comunicaron, que el avión se está rentando como salón de fiestas, no para vuelos. No puedes rentar un pinche avión por 250 mil pesos la hora. Eso, nadie dijo eso, tú lo inventaste. No, hoy salió que el general secretario o uno de estos generales ya dijo, se renta para vuelos, pero mientras puedes rentarlo como salón de fiestas para 15 años y bodas. Bueno, ahí está. Betty Morales, tú dijiste que estás enamorada de mí, ¿cómo se te ocurre decir que eres del Barcelona? Betty. No entiendo. Aparte de bella, inteligente, sensible. Vamos, vamos, vamos. Ahí sí no entiendo. Zahid Torres, viejos los cerros y todavía reverdecen. Me parece, oye, hablando de, fíjate, ese fue un buen símil, ahorita que estábamos con el tema del fútbol, tú te imaginas un partido donde uno de los contendientes dice, sí, vamos a jugar el partido, pero yo pongo al árbitro, yo pongo a los abanderados. Y las alineaciones. Y las alineaciones, y yo digo quién se va expulsado y cuándo es fuera de lugar y cuándo no es fuera de lugar. Eso es la reforma electoral que está proponiendo López Obrador. Y marco penalti. Y marco los penaltis. A la mitad del campo. A la hora que sea, sí, claro. Una falta. Porque quiere quitarle recursos al INE y al Trife, quitar los plurinominales, bajarle recursos a los partidos políticos y lo más importante, el que los consejeros del INE y magistrados del Trife sean electos por el pueblo. ¿Quién crees que va? Ya lo dijo él, para que sean honestos. Él va a determinar quiénes son los honestos. Claro, claro. ¿Para qué? Para garantizarse una elección a modo en el 2024. Eso es lo que él quiere. A ver. Punto. Contéstame esta pregunta en síntesis. Y ustedes también si la saben porque me cae que yo no la sé. Ahí te va. A ver. Para aprobar esa ley, se necesitan tres cuartas partes de las cámaras. Sí. Ya se la peló. No, estoy tan seguro, güey. A ver, ya dijeron. Van a hacer lo posible. Escúchame, carajo. ¿Quién es el partido tan pendeja que va a aceptar que le quiten más lana? ¿Quién es el partido pendejo que va a decir, quítenme a los plurinominales, no hay pedo? A ver, no la van a aprobar Money Talks y ya lo sabe él. De todas maneras, es inexcusable que haga una propuesta de esa naturaleza. Eso sí. Ah, bueno. Eso sí. Perdón. No, no. Y yo tengo mis dudas, porque recursos hay. Recursos hay. ¿De monedas? Bueno, dice... ¿Quién me puso? Muero de risa de la cara de Rocha cuando le dijeron que Esencia será hombre. Ay, hijo, híjole. No, bueno. Ya, ahí sí. Libidinoso y todo, te amo, mi Carlos. Y este programa lo voy a compartir porque me saludaste. Dice María Blanco. Gracias, María. María Blanco, ten cuidado. Ten cuidado, por favor. Gracias, que me amas como soy. Ay, acéptame como soy. ¿Te acuerdas de esa canción? Acéptame como soy. Querida Manuela Torres, le mando abrazo y beso. Yo también. Sí, también. Bueno, porque somos libidinosos sobre todo. Venga. Ali Cortés, saludos desde Las Vegas, par de guapos. No apuestes, Ali. Siempre ganan los casinos. Bueno, bueno. Estamos llegando a... No, no, no. Carlos, SMS, no sé quién es, pero dice, Carlos, tú estás como Santo Heleno, cada día más bueno. Ay, te voy a... A recomendar a un oftalmólogo. Señora Lasraqui, Susana Olivares, su esposa va a salir a jalarle las orejas por andar de coqueto. No, me las jala diario. Bueno. Carlos y Ricardo, sería muy interesante una dinámica donde inviten a gente de su auditorio a cuadro. Hay gente muy creativa, inteligente. No es mala idea. No, por supuesto que sí. Podemos hacer una... Un día, un día, ándale, ándale. Con este, ¿cómo se llama? Con Zoom y eso, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, estamos llegando al final del día de hoy. No quiero, me estoy divirtiendo mucho. No, nos están diciendo que ya se acabó el tiempo. A ver, ¿quién dijo? No es cierto, Rosca dicen, llevan una hora, punto. Ya te tienes que ir, ya no quieres... No, 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 ¿odias a tu público? No, ya, cálmate, dramático. Porque si nos odias. Cálmate, dramas. El dramas a la fracking. Óyeme, hola. Ya me pusiste de buen humor. Daribel García, hola, par de guapos e inteligentes, me hacen el día más feliz. Bien, este, oye, Mario Ortiz, esencias, mándales tus datos y nos platicas si cumple. Pero, ¿por qué si es hombre, se puso esencias de mujer? Sí. No entiendo, que más está casado y con niños y todo. Y Brozo y Lorenzo. A ver, es un pedo. Ya me dijeron que sí, pero vienen dos días a la semana a la Ciudad de México a grabar y se regresan. Entonces, esperemos que un día que haya serenidad. Conincidencia. Maribel Pineda, caballeros, lo esperamos este domingo en El Ángel a las 11 de la mañana. Ah, sí, hay una convocatoria ese domingo, el día 3, ¿no? Ya me regañó Jorge Aguilera. ¿Divirtiendo o divirtiendo, Carlos? Fue Ricardo, yo no. Por supuesto que es divirtiendo. No, no. Es divirtiendo, pero bueno, está bien. Esencias de mujer, Ricardo, léelo, léelo. Esencias de mujer, Ricardo, soy fotógrafo profesional de desnudo femenino y me gustaría mucho regalarte una obra mía. ¿Cómo podemos hacer? Ah, aquí está ya la cosa. Se resuelve el misterio. Claro, es que él es fotógrafo y se pone esencias de mujer porque retrata mujeres desnudas. Entonces, vamos a aplicar la tesis de Cambridge, de Giving, Giving, Flying Bird. Sí. Dando y dando, pajarito volando. Ok. Yo le doy su taza y todo y me mandas unas, no sé, hay 50, 100 fotos, las que sean. Nada más a cambio de tu taza y la... ¿Y qué más pidió? La taza. Y la taza y playera. Ah, y la playera. Me parece muy bien. Carlitos, ¿cuánto vienen a León, Mayra Rodríguez? Yo voy a ir pronto, yo les aviso porque sí voy a ir a León, seguro. Gracias por la invitación, ¿eh? No. Yo no podía, perdón. Convocatoria... ¿No íbamos a ir juntos, güey? Si nos contrata el gobernador para que le hagamos un platicando, se lo hacemos juntos. Ah, ahora... El gobernador, si quiere contratarnos, estamos a sus órdenes. Oye, este... Patricia Ramos, son buenísimos. No, no dices son buenísimos, estamos buenísimos. Ah, perdón. Ah, ya ves, esa es la diferencia entre ser y estar. Graciela, Ebe, saludos desde Tijuana. Lo máximo Tijuana. ¿Cómo se ha puesto bonito Tijuana? Ese SMS es filosófico, Ricardo y Carlos son a todísima madre. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, 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 es una buena onda. Ok, mira, aquí están los que no fueron. Mancera, Vázquez Mota, Paredes, Chong, Claudia, Naya, Ruiz Macié y nuestra cuata. Es que sí es cierto, Beatriz Paredes, la entrevistamos hace una semana, se dio un madrazo, está en su casa, no se puede mover. Y por eso cuando le invitamos fue sumo. Lo de Lili me consta que le duele la espalda. José Santiago Mesa Cervantes, saludos desde La Paz. Hola, Ileana. Brianda Santos, gracias mis amores por corregirme el mal humor, son geniales y están buenísimos. Gracias, Brianda. A ver, princesa Fabiana, hola jóvenes, ¿mandan mercancía a Estados Unidos? Sí, saludos a ambos. Ileana. Ileana Morman, los amo. No, no, espérate. Ileana. ¿Qué? Hello. ¿Qué? No es en plural. Toda tu vida me has declarado tu amor a mí. ¿Qué tiene que ver este? Lo que no sabes es que Ileana ya se convenció de que es posible el poliamor. Poliamor. Ileana Morman, ¿te vas a meter en una bronca conmigo? Bueno, luego, mira, Mari Castro. Señor Ricardo, por usted sí me divorcio. Toma la bombón. A ver. Rosalba Güedea. Mari, Mari, Mari. 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 Pero qué guapa estás, Mari. Qué guapa. Rosalba Güedea, saludos desde Houston a este par de caballeros ilustros y guapérrimos. Igualmente, ya hace un calor en Houston, espérense. Oye, aquí está también, ¿eh? Eso, en la Ciudad de México está rarísimo. Sí. Y luego, pero vi a alguien también, desde Houston, Sandra Leticia Flores. ¿Cuál es el propósito de AMLO con este desmadre de gobierno? Eternizarse en el poder. Yo no creo. Y empobrecer al país. No le convendría impulsar. ¿Cómo que no lo crees? Él se quiere eternizar en el poder. Pues claro, ¿por qué crees que quiere dejar a Titina? ¿Quién va a seguir siendo...? ¿Pero quién te dijo que va a ganar Titina? Por eso. Él quiere dejar. No estamos diciendo que vaya. Él quiere. Estamos hablando de intención. A ver, ya voy a acabar el programa y ya me volvieron a poner de mal humor. Ya, PC, qué poca vergüenza. Y además se ríe. ¿Por qué? Léelo. Cásate conmigo, Ricardo. Soy soltera. Jeje. Cha. ¿Qué pedo traes hoy tú? Susana Olivares. A ver, léelo si tienes valor. Al señor Ricardo le van a gritar como peña. Ricardo Bombón. Puta. Ahora sí, ya me voy. No te preocupes, Carlitos. Para que veas que soy... ¿Dónde dice? ¿Dónde estaba? No te preocupes, Carlitos, que yo sí te amo. No sé cuántos. No, yo sí. Bueno, súbete, porque yo no vivo. No te preocupes, Carlitos. A ti te amo a diario. A Ricardo solo los jueves. ¿Ya ves? Ahí está. Ok, Iliana. Seis días por uno. Ok, Iliana. Ahí está. Ya empiezas. Ya está. Ya estufas. Luego, Sandra Cruz. Sandra Luz Cruz Mendoza. Los veo en vivo a veces. Y o en repetición. Saludos desde Chicago. Salúdenme, que los admiro. Sandra Luz. Mil besos. Luis Hernández. Saludos desde Denver, Colorado. José Santiago Mesa Cervantes. Abusado. No sea que Mari sea Mario. Ja, ja, ja. Bueno, gracias por la advertencia. Y ahora sí, llegamos al final, ¿no? Ya saludamos a alguien de Denver. Rosa Carrasco nos regala 10 dólares. Mil gracias. Déjame leer para que veas que soy noble. No te pongas de malas, Carlitos. Si sigues siendo mi amor platónico. ¿Puedo decir algo así, tepiteño? Haz lo que quieras. ¿Tepiteño? ¿Sabes por qué es lo de amor platónico? No. Porque te quiere echar al plato. Qué madre. Bueno, dije que era tepiteño. Sí, pero no es chistoso. Sí. Ni los de tepito se ríen. ¿Qué? ¿Qué? Se le hizo. A ver. Porque quiere echarte al plato. Está bien. Para la próxima semana nos dicen si se le hizo simpático esta mamada, por favor. Sara Barranca. ¿Qué dice? Saludos amorosos a los dos. Viva el poliamor. Ahí está. Ok. Ahí está. Y con eso nos quedamos, ¿no? Vale. Gente ciega. Así miran a Obrador como galán. J. Abel Barraza. No, pues yo creo que tienes razón. ¿Pero qué tiene de galán este Andrés? Bueno, pues no sé. Se viste como Gutierritos y todo. Sí. Salúdame chingao. Mi sobrino, que no es mi sobrino, pero me dice, tío, salúdame chingao. Ando depre. Un beso, sobrino, Carlos, Alfonso Rávago, sea como sea, dile a Lili que no nos falles. Con mucho gusto, pero díganselo ustedes el lunes. Ok. Es en vivo el programa. Puta, otro te amo, Ricardo. Ya, ya. Ya me voy. Ya, PC. Te amo, Ricardo. Y en mayúsculo. Adiós todos. Gracias. Recuerden, recuerden, recuérdense meterse a la tienda de YouTube de Atípical. Ayúdenos a comprar cosas. Suscríbanse en YouTube y en Facebook para que crezcamos en suscriptores porque así nos no hay más lana que necesitamos. Hoy pagamos la quincena de milagros. Rosa del Consuelo Muñoz. Sí. Carlos, me encantan tus chapas. Ay, ay, ay. Así estás chapeado, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pareces de rancho. Parece güero de rancho. Güero de rancho. Eh, tío, salúdame chingado. Ay, ya lo saludé. Me parece muy bien. Juan de Tijuana viendo y escuchando sus profecías. Saludos defectuosos. Juan Arci. Bueno. Ricardo, canvete conmigo. Te amo, Carlos. Ahí está ya. Ya nos quedamos con Betty. Maribel Alemán, las playeras están padrísimas. Les juro que las playeras y las tazas están poca madre. Entonces, gracias, hermanito. Gracias, gracias. El fin de semana nos da una próxima semana. Oigan, síganse cuidando, ¿eh? Porque esto del COVID, no hagan caso. Ay, de que ya está todo debajo de control. No. Cuídense en serio. Black Black, dos saludos desde San Luis. Mi mamá dice que están como mangos petacones así de buenos. Claribel García. Con ella llenamos al final. Betty Morales, la que te quiere, ya me mandó un beso y un corazón. Eso. Cuidadito. Venga, Betty, besos a todas, a Claribel, a todas. Bueno, ya nos vamos. Dios los bendiga. Y por favor, suscríbanse. Y si pueden comprarnos, Marcela Martos, un abrazo desde Puebla, otro para ti. Adiós, amores míos. Sara Barranca, amores míos. Ahí está. Es poliamor, poliamor, Sarita. Gracias. Hasta siempre. Bye.